Hola, bienvenidos al Betagroup Coworking de Bruselas. Soy Ramón, el fundador, como veis soy español. Pero hace ya 9 años que llegué a Bruselas y he tenido la suerte de poder montar este espacio compartido de trabajo donde hay una gente estupenda y tenemos una magnífica dinámica de trabajo. Este es, hemos querido empezar por uno de los lugares más importantes para nosotros, que es la cafetería. Aquí es donde más hablamos, donde no tenemos nuestros ordenadores delante y todos los días tenemos un poco de tiempo durante la comida para poder explicar nosotros lo que hacemos a nivel personal y profesional. Como veis también hay gente que lo utiliza como salas de reuniones. Para nosotros es muy importante que el espacio tenga un uso muy flexible. No vamos a imponer reglas duras de qué se puede usar, qué no se puede usar. Mientras no se moleste, fenomenal. Esta es una de las salas que usamos para eventos, en la que cuando tenemos invitados, por ejemplo, empresarios como Xavier Damat, David Kestens, organizamos eventos aquí con ellos. Cuando tenemos grupos de gente que promueve la tecnología o el emprendeduramiento, emprendedur... uff, no sé decirlo, empresariado. También les traemos aquí y a partir de aquí empieza el universo del coworking del Betagroup. No tenemos todo el edificio, solo tenemos varias salas. Tenemos aquí nuestras estrellitas para mostrar que empieza nuestro universo. Y aquí tenéis la primera sala. Como veis son 20 puestos por cada sala. Hay amigos más cachondos que otros. Y hay gente de todo tipo. Se nota que los que tienen oficios creativos, ¿verdad? Ese es Pascal, con el que acabo de montar una empresa. Y es gracias al coworking que nos hemos conocido y hemos decidido hacer cursos juntos. Por ejemplo, está pasando mucho en nuestro espacio de trabajo. Que la gente está colaborando para hacer cosas juntas. Y que antes nunca hubieran hecho porque no se conocían, simplemente. Esta es nuestra segunda sala, donde tenemos, por ejemplo, a los chicos de Checkdisk. que es una empresa súper chula, que tenéis que ver en internet. Checkdisk.com para hacer pósters en internet, en realidad. Tenemos a Hulbert, que es un especialista de Search Engine Marketing, de todo lo que es motores de búsqueda y anuncios en internet. Tenemos algunos programadores, gente que lleva proyectos, diseño, podcast, mucha mezcla de gente. Pero no solo. Tenemos incluso uno de nuestros clientes o miembros. Es un tipo estupendo de Bélgica, que habla muy bien español y que organiza eventos en los árboles. Y como comprenderéis, sus redes no son las mismas que las que usamos nosotros en nuestro día a día. Incluso llega a veces con sierras mecánicas y cabres. Esta es nuestra tercera sala. Todavía no la hemos terminado de amueblar. Tenemos algunos problemillas de suministro, pero ya estamos en ello. La estamos intentando hacer que sea más agradable y que venga la gente. El chico que veis ahí es Logon, que es un arquitecto de aquí de Bruselas. A ver, os voy a enseñar ahora un poco. El edificio lo compartimos con otras oficinas. Y lo que pasa es que tenemos unas salas de reuniones que también son compartidas. Y que nuestros miembros pueden usar. Luego tenemos el espacio que es el más querido, el más discutido, quizá, el que más llama la atención, ¿no? Que es nuestro espacio de juegos. Nuestra zona de siesta. Aunque no lo creáis tan, no solo en España se hace las siestas, hace aquí mucho. Y donde tenemos también, improvisamos reuniones, hablamos, venimos a trabajar. Es un espacio multiuso. Y aquí tenéis, pues nada, nuestro futbolín, la sala de ping-pong, la maga, la mesa de reuniones, la biblioteca. Y pues nada más. Eso es el Meta Group Coworking de Bruselas. Un saludo muy fuerte a toda la gente que nos pueda estar viendo de la Conferencia Europea de Coworking. Tenemos muchas ganas de estar ahí dentro de un par de semanas. Y a los que pueda ver antes en el EVE, tanto mejor. Un abrazo.